El Teléfono Municipal de Información a la Ciudadanía habría registrado un total de 124.346 llamadas en 2018, una cifra histórica para esta herramienta que cumple más de 10 años. En 2018, con respecto al año 2017, el incremento de la actividad ha sido de un 13%, lo que convierte precisamente el año 2018 en el año de mayor volumen de llamadas recibidas desde que se puso en marcha este servicio. El lunes habría sido el día de la semana con mayor actividad, registrando un 22% del total de llamadas y en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además de para conocer los servicios municipales o sus procesos administrativos, el 010 ofrece otras utilidades. Somos receptores de aviso sobre incidencia en el funcionamiento de los servicios de información y también se da información sobre la organización, competencias, dirección y números telefónicos de todas y cada una de las unidades administrativas del Ayuntamiento de la Capital. Para el futuro, el Ayuntamiento pretende mejorar este servicio público, permitiendo solicitar cita previa para diversos procesos municipales, grabando las llamadas o realizando encuestas para recopilar la opinión de los ciudadanos.